Alegría de estar con ustedes aquí, mi nombre es el padre Bernardo Moncada Ballesteros, yo soy sacerdote, hoy es 19, hace 11 meses fui ordenado presbítero el 19 de marzo del año pasado, día de San José, el esposo de la Virgen María, pertenezco a la comunidad de los misioneros marianos y ejerzo la predicación itinerante. Entonces si Dios quiere que hoy estemos aquí predicando la palabra de Dios, yo quiero que usted abra sus oídos y su corazón para escuchar esto que Dios tiene, la predicación que me pidieron hoy es como prevenir y como curar las enfermedades y yo pidiéndole al Señor luz para esta predicación, Dios me remite a mí y sopato a un texto bíblico que está en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11 versículo 12 y desde ahí vamos a ir desarrollando esta predicación para buscar una sanación integral en nosotros y también en nuestra familia. Dice la palabra del Señor al día siguiente saliendo ellos de Betania sintió hambre, ¿Quién sintió hambre? Jesús, ¿Quién? Escúcheme muy bien, dice la palabra y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver si encontraba algo en ella, acercándose a ella no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos, entonces le dijo, ¿Quién le dijo? Jesús, ¿Quién? Jesús, ¿Y a quién le está hablando Jesús? ¿A quién? A una higuera, escúcheme muy bien, ¿Quién habla? Jesús, ¿Y a quién le habla? A una higuera, Jesús le dice a la higuera, que nunca jamás nadie coma fruto de ti, ¿Cómo le dijo? Que nunca jamás nadie coma fruto de ti y sus discípulos oían esto, es decir, el Señor estaba hablando en voz alta, estaba lanzando una palabra sobre esta higuera, dice la palabra del Señor que ellos van al templo, ustedes ya saben la historia bíblica, llega al templo, encuentra los mercaderes, los saca del templo y dice en el versículo 20, dice el versículo 20, al otro día vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz, ¿Cómo estaba la higuera? Seca hasta la raíz, Pedro recordándolo le dice, maestro mira, la higuera que maldijiste está seca hasta la raíz, la higuera que qué, que maldijiste y el Señor le dijo, maldita higuera, no, de ninguna manera, el Señor le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti y San Pedro le dice, mira Señor la higuera que tú maldijiste, ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, causamos heridas? ¿Cuántos de nosotros somos fuentes de maldición y de enfermedad para todos aquellos que nos rodean? Sencillamente porque en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento fuerte, lo que hacemos es desesperarnos y lanzar palabras negativas sobre la persona que vive al lado nuestro, sobre la persona que comparte con nosotros o sencillamente con nuestro trabajo, empleo o fuente de ingreso, ¿Cuántos de nosotros hemos enfermado, hemos maldecido nuestra vida y la vida de nuestra familia? Qué terrible es cuando verdaderamente en las oraciones encuentra uno ataduras, heridas, enfermedades provocadas por una palabra, por una acción por parte de mamá, por parte de papá o por parte de algún familiar y qué difícil es llegar a sanar una herida provocada por un familiar, ¿Saben por qué es difícil? Porque cuando el familiar habla, cuando el familiar hace algo, ¿Sabe dónde pega? Dicen por ahí tienen puntería. Cuando a usted un familiar le dice algo y después le dice, ¡Ay, perdóname que no quise decirlo! Mentira. Quiso decirlo consciente o inconscientemente, pero quiso decirlo y sabe dónde da. ¿Y saben por qué duele tanto? Porque muchas veces es cierto. Dicen por ahí que la verdad duele y yo digo que no, que la verdad no duele, que la verdad mata. Pero cuando se dice sin misericordia, sin misericordia, ¿Cómo prevenir y sanar las enfermedades, las heridas? Aquí vemos como un ejemplo al Señor Jesucristo, hablando con una higuera, da una palabra fuerte, decimos nosotros, lanza una palabra de maldición, el mismo Pedro se lo dice y la higuera se seca, pero se seca al otro día. Dice la palabra al pasar muy de mañana, al otro día dirían algunas traducciones. Sin embargo, si usted lee este mismo texto bíblico, desde el evangelista San Mateo, del capítulo 21, versículo 18, usted va a caer en la cuenta que la higuera se seca hipsofato, inmediatamente. Porque hay palabras que nosotros lanzamos, acciones que nosotros hacemos, heridas que nosotros provocamos, que se ven inmediatamente o muchas se ven después del tiempo, después del tiempo. Por esta razón, escúcheme mis hermanos, si nosotros queremos prevenir y queremos llegar a sanar las heridas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es trabajarnos nosotros mismos. Porque si yo estoy enfermo, si yo estoy enferma, lo que voy a hacer es enfermar a otro. Entonces, si yo quiero llegar a sanar una enfermedad, tengo que buscarla en mí mismo para llegar a sanarla en otro. Porque nosotros los seres humanos somos personas de proyecciones. Creo que es la psicología de la rama conductista que habla sobre la proyección. Usted le pregunta a alguna persona quién tiene la culpa de algo y dice la psicología que de aquí hacia allá todos son culpables. Pregúntele a usted a un alcohólico por qué toma. Pregúntele a usted a un drogadicto por qué consume. Pregúntele a usted a una persona que tenga una dependencia por qué lo hace. Y siempre va a salir otra persona. Mi esposo, mi esposa, mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi papá. Siempre la culpa la tiene el otro. Porque nosotros los seres humanos somos personas de proyecciones. Nos proyectamos en el otro, en el otro. Y siempre el otro es el que tiene la culpa. Pero la Biblia nos enseña a nosotros algo diferente. Los poetas, por ejemplo, dicen que los ciegos son los que mejor ven. Porque han desarrollado el arte de verse hacia adentro. Y hubo una persona que sufrió la enfermedad en la familia. Le llamamos nosotros el hijo pródigo. La parábola del padre misericordioso. Esta familia era una familia disfuncional. La palabra de Dios nos habla solamente del papá. Hubo un padre que tenía dos hijos. Es decir, la mamá ya no hacía parte de esta familia. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a ver. Primero la mamá ya se había ido de la casa. Una familia disfuncional. Al irse la mamá viene toda la división en la familia. El hijo menor, y lastimosamente siempre es el hijo menor. Y yo me preguntaba, ¿y por qué el hijo menor? Y resulta que es que el hijo menor es el más consentido. El hijo menor es el que menos sufre. Y se lo digo yo, que soy el menor de mis hermanos. Y el menor es el que menos sufre. Yo escucho la historia de mis hermanos, y es una historia a veces terrible. Por allá en el llano, en las fincas, trabajando. Yo soy llanero, pero de nombre. Vea, yo se lo digo y suena raro. Yo no sé lo que es la teta de una vaca. Yo no la conozco. Al menos en primera persona. Por película sí. La ubre, decía mi mamá. Yo no la conozco. Y yo soy llanero. Y nací en Puerto Lleras, Meta. Donde hay que entrar a caballo aún, porque no entran vehículos. Sin embargo, yo no conozco esto. Porque siempre el menor es el que menos sufre. Y como es el que menos sufre, muchas veces es el que causa rebeldía en el hogar. Y entonces, este hijo, que llamamos nosotros el hijo pródigo. Se reúne con su papá y le pide la parte de la herencia. Y se va. ¿Y cómo se va? Pues como estaba viviendo, herido. Se va con un corazón roto. Se va a proyectarse en el mundo. Y ustedes conocen muy bien. El hijo mayor se lo dijo. Después de que regresa. ¿Y cómo recibe a este hijo tuyo? Que se gastó toda la plata en vistios, en mujeres, en alcohol, en droga. Eso se lo dijo el hijo mayor. ¿Y por qué este hijo hizo eso? Porque salió herido de su casa. Pero dice la palabra del Señor. Que este hijo vivió en medio de tanta cosa que nosotros conocemos. Pero llegó un momento. En que este joven necesitó cambiar de vida. Y antes de dar la vuelta a la casa de su papá. Dice la palabra del Señor en la Biblia. San Lucas capítulo 15, versículo 17. Desde la traducción de la Biblia. Jerusalén. Que el hijo pródigo entró en sí mismo. Y esto es importantísimo. Dice que el hijo pródigo entró en sí mismo. Es algo que nosotros debemos hacer. Si queremos llegar a sanar la enfermedad en otro. Tengo que entrar en mí mismo. Y tengo que ver cuáles son las heridas. Las enfermedades. Las ataduras. Las cadenas que hay en mí. Porque si no sano, primero yo decía el hermano. Sánate tú y sanará toda tu casa. Entonces muchas veces vemos a nuestro hijo. Que está rebelde. A la hija, a la esposa, al esposo. Pero primero tengo que verme yo. Esto es lo que se conoce como la terapia del espejo. Yo tengo que verme primero. Para sanarme a mí. Sánate tú y sanará toda tu familia. Porque si tú no sanas. Vas a ser fuente de enfermedad para otro. Vas a ser fuente de maldición para otro. Haciendo cosas o diciéndolas. Y las acciones y las palabras causan heridas en los demás. Y muchas veces son heridas que no sanan fácilmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender. Aprender. Aprender que padre. Vamos a ir a la Biblia. Eclesiástico capítulo 3. Versículo 9. Dice lo siguiente. Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos. Pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Palabra de Dios. Vea qué bonito esto. La bendición de un padre asegura la casa de sus hijos. Pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Nosotros estamos aquí en este auditorio supremamente hermoso. Y ustedes me ven aquí parado sobre la tarima. Yo me imagino que allá hay unos cimientos. Que algunos de aquí que son constructores, arquitectos, ingenieros. Sabrán más expresamente lo que estoy hablando. Al fondo de la tierra. Tienen primero que poner unas bases fuertes. Para que se sostenga todo este edificio. ¿Sí o no? Pues resulta que dice la Biblia. La maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer es sanarme. Para llegar a sanar a otro a través de mis palabras o a través de mis actos. Dice la palabra la bendición de un papá. ¿Y qué significa bendecir? Bendecir significa hablar bien o obrar bien. Eso significa bendecir. Para yo bendecir a alguien, no necesariamente necesito decirle bendito seas. Para bendecir a alguien necesito hablar bien de la persona. Bendecir, decir bien o hablar bien. Eso es bendecir. Por lo tanto, ¿qué es maldecir? Maldecir es hablar mal, decir mal, expresarme mal o obrar mal de la persona. Entonces, para yo maldecir a alguien necesito decirle maldito seas. De ninguna manera. Para yo llegar a maldecir a alguien, lo único que necesito hacer es obrar mal. O expresarme mal de la persona. Y si ese es el presupuesto de esta predicación. ¿Cuántas maldiciones, cuántas heridas hemos lanzado nosotros o hemos hecho nosotros en los demás? Cuando hablamos mal de aquel hombre o de aquella mujer que es su esposa o es su esposo. Y qué duro es cuando se lanza una palabra. La vez pasada llegaba una señora llorando al ministerio. Yo estaba predicando en Estados Unidos y la señora llorando llegó al ministerio. Yo le dije, ¿por qué llora su merced? Y me dijo, padre, porque mi esposo dijo que yo era fea. Fea. Yo me quedé viéndole a la cara y le dije, vea, pues fea no es. Hay bellezas raras, verdaderamente. Palabras heridas, palabras de maldición que se lanza. Y verdaderamente la señora no era fea. Escúcheme muy bien. Muchas veces lanzamos palabras que se convierten en heridas, se convierten en maldiciones. Y si yo tengo y quiero prevenir este tipo de maldiciones, este tipo de heridas, lo primero que tengo que hacer es sanarlas en mí. Entrar en mí mismo. Decían los griegos, los griegos tenían un dios que se llamaba Delfos. Y en el templo de Delfos, en la puerta, en el dintel ahí decía, conócete a ti mismo. Y nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras heridas para no llegar a proyectar esa herida en otro. A proyectar eso en otro. Porque los seres humanos somos personas de proyecciones y no medimos el daño que le podemos hacer a otro. Yo una vez hablaba en Chicago con una muchachita, aproximadamente 15 años. Sufría de bulimia, anorexia y bulimia. Sufría esta niña de eso, absolutamente delgada. No tenía carne, mis hermanos, se lo aseguro. La piel forraba los huesos. Era impresionante. Yo nunca había visto eso. Tres años y medio llevaba encerrada en su cuarto. No salía. Casi no se bañaba. Le pasaban la comida por debajo de la puerta. La devolvía. Era impresionante este caso. Y no atendía a nadie. Extrañamente me atendió a mí. Y yo me puse a hablar con ella. Yo cuando la vi, me impresionó esta niña. Y me puse a hablar con ella. Y ella me decía, padre, es que yo estoy gorda. Yo le decía, pero ¿por qué usted está gorda? Y ella se miraba al espejo y me decía, padre, yo estoy gorda. Y ella se odiaba a ella misma. Y empezamos a hablar, y hablar, y hablar, y a profundizar, y a entrar, y a entrar, y a entrar, hasta que descubrimos la raíz. ¿Saben cuál era la raíz? A sus 12 años salieron con unos familiares, con unas primas, a una playa. Y entonces la niña se puso su traje de baño, y entonces la prima le dijo, pareces un chancho. Decimos los colombianos, un marrano. Estás gorda. Y esa palabra entró por su oído, llegó a su corazón, se hizo una herida, y esa herida se hizo el fundamento de su vida. Tanto que aquella niña se veía el espejo, se veía gorda. ¿Y saben cómo se llamaba eso? Palabra de maldiciado. ¿Cuántas maldiciones hemos lanzado nosotros? Las mamás sobre los hijos. Perdónenme las mamás que están aquí, pero ¿cuántas palabras negativas hablamos sobre nuestros hijos? Tonto, feo, no sirve para nada, no eres la persona que yo esperaba, nunca vas a cambiar. Eso llegó una señora llorando al ministerio, padre, mi esposo es un borracho, sinvergüenza, nunca va a cambiar. Y yo le dije, mujer, usted tiene la razón, y hoy le confirmo esa palabra a su esposo, nunca va a cambiar. Me dijo, ay, padre, usted sí es malo. Le dije, no, mala usted, que es la que está profetizando. Si usted dice que su esposo es un borracho y nunca va a cambiar, téngalo por seguro que su esposo nunca va a cambiar. Pero si usted empieza a cambiar esas palabras, si empieza a hablar bien, a bendecir, a profetizar sobre aquella realidad, sobre aquella persona, aunque no la vea, si su hijo llega alcoholizado, si su hijo llega borracho, si su hijo está en malos caminos, su esposa, su esposo o su familiar, usted tiene que empezar a bendecir, empezar a hablar bien, empezar a reclamar. Y es el lema de este retiro, hacer una batalla espiritual, hacer una guerra, hacer un combate, un combate que reclamando las bendiciones de Dios para que esas heridas sean sanas. Porque muchos de nosotros que estamos enfermos, nuestro alrededor también está enfermo. Tengo que sanarme yo y llevar al otro a una sanación. ¿Y cómo llevo yo al otro a una sanación? Sencillo. Llevarlo al único que sana. ¿Y quién es el único que sana? Jesús de Nazaret. Estamos hablando a nivel espiritual y también a nivel humano. Los médicos que están presentes, perdónenme, pero Dios sana a través de usted. Y lo dice el eclesiástico, antes de ir al médico ven a mí, porque yo creé al médico y la ciencia con la que él cura. Dios sana a través del médico. Y si el médico es atero, Dios sana a través del médico. Dios sana a través de la ciencia. Pero si yo quiero sanar y quiero llevar a los demás a una verdadera sanación, los tengo que llevar a que tengan un encuentro íntimo y personal con Jesús, que es el único que sana. Y entonces los católicos, ¿por qué llamamos a la Virgen María? Escúcheme muy bien, que ella es salud de los enfermos. Porque la Virgen María lo único que hace es llevarnos a Jesús. Dice el padre Darío Betancur, el business de la Virgen María es llevarnos a Jesús. Usted se presenta a la Virgen y le dice, madre, sáname. Y la Virgen María le va a decir, no puedo, pero te lleva siempre a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Llevar a los demás a Jesús. Que Jesús es el que sana. ¿Y cómo tengo o puedo llevar a los demás a Jesús? Que es el que sana. Les voy a decir cómo. Resulta que una palabra en la Biblia, desde el latín, una palabra desde el latín, que es la dimicatio. Digan conmigo, dimicatio. Repítalo, dimicatio. ¿Qué significa padre? Yo no sé, pero suena bonito, ¿cierto? Dimicatio. Dimicatio traduce como combate, batalla, o lo traducirían los protestantes, es una traducción protestante, guerra espiritual. Los católicos lo traducimos como combate, o como batalla. Los protestantes lo traducen como guerra espiritual. La dimicatio es una oración que permite a la iglesia, para que toda herida, para que toda cadena sea rota en nosotros y en los demás. ¿Y cómo puedo hacer yo para prevenir y sanar la enfermedad? De la siguiente manera, les voy a dar esta arma que se llama la dimicatio. Y la dimicatio, el combate, la batalla espiritual, tiene cinco grandes momentos. El primer momento, se llama oración de perdón. ¿Cómo se llama? Lo primero que usted tiene que hacer es buscar un lugar reservado para la oración. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas, los que están aquí, en el segundo, tercer o cuarto piso, en sus casas, tienen un lugar reservado para orar. ¿Dónde oran? Ay, Padre, yo no oro. Bueno, entonces, usted lo que tiene que hacer es conseguirse una mesita, bonita, un mantel bonito, y poner sobre eso una Biblia, una imagen de la Virgen, un rosario, un crucifijo, algo que represente fe, algo que le remita a usted a Dios. Ponga el santo que más le guste, ponga la imagen de San Bernardo, que es un santo hermoso, ponga un santo ahí, póngalo, y aparte un lugar en su casa para la oración. Puede ser en una esquinita de su cuarto, o tal vez en la sala, o tal vez si tiene espacio en su casa, una habitación como un oratorio, hágalo. Ojalá pueda usted poner música gregoriana, o música que aísle todo ruido externo, para que usted pueda entrar en oración. Y entonces usted entra en ese lugar reservado, y lo primero que usted tiene que hacer es pedir perdón. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pedir perdón. Entonces, aquí viene el business, el negocio, que hacemos nosotros en el Padre Nuestro. perdona mis pecados como perdono a los que me ofenden. Es decir, yo le estoy diciendo al Señor, si yo no perdono a los demás, tú tampoco me perdones a mí. Entonces, si nosotros le vamos a ir a pedir perdón al Señor, y sabemos que estamos mal con algún hermano, llámese hijo, hija, hermano, papá, mamá, suegro, suegra, como sea, usted está en la obligación de reconciliarse con su hermano. ¿Y cómo me reconcilio? Tome usted la decisión, dé usted el primer paso. ¿Y cómo da usted el primer paso? A través de una llamada, a través de un mensaje, buscando la persona. Ayer me decía una señora llorando, estaba yo predicando aquí en Bogotá, me decía, hermano, llevo 20 años sin hablarme con un hermano mío. Nos distanciamos por una bobada, padre, me decía, era algo tan, 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 poco, tan sencillo, y llevamos 20 años sin hablarnos. Entonces, yo le dije, hermana, ya que usted vino a mi ministerio, entonces yo la voy a obligar, y tómelo como una obligación, vaya y pídale, le perdona a su hermano. Entonces la mujer dijo, pero ¿por qué yo, padre? Si el que falló fue él, le dije, porque la cristiana aquí es usted, la católica es usted, si usted fuera de otra religión, le mandábamos a cortar la cabeza, créame que sí, pero como usted es católica, cristiana, tiene que ir a pedir perdón. Entonces vaya y pida perdón, que su hermano lleva 20 años esperándola. Y entonces la mujer se fue, vamos a ver cómo llega, ojalá nos llegue con ojos morados, ojalá se reconcilien. Pero la Biblia dice, si usted va a dar su ofrenda, y se encuentra con su enemigo, reconciliese primero con su enemigo, y después vaya y dé la ofrenda. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, para prevenir y sanar la enfermedad, es entrar en este lugar, y pedir perdón, pero también perdonar a todos aquellos que me ofenden, y que yo he ofendido. Porque ¿cómo quieres que Dios te sane? Si odias a tu hermano, dice el eclesiástico. ¿Cómo quieres que Dios te sane? Si estás mal con tu hermano. Diría la canción, ¿cómo puedes tú orar? Si estás mal con tu hermano. Entonces lo que yo tengo que hacer es, entrar en oración, pedirle perdón al Señor, y si el Señor me ilumina, al salir de este lugar, tengo que ir a pedir perdón. A ese hijo que lo está esperando, a esa hija que lo está esperando, a ese esposo, a esa esposa que está esperando eso. Primero digan conmigo, pedir perdón. El segundo paso del animicatio, es una oración de alabanza. ¿Cómo se llama? ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? Dice el catecismo que es reconocer las cualidades de algo o de alguien. De algo o de alguien. Un ejemplo, yo alabé este auditorio. ¡Qué hermoso auditorio! Yo se lo digo personalmente. Yo he ido a muchas comunidades, en muchas partes del mundo. 27 países en los últimos dos años. Y yo no me he encontrado casi con un auditorio parecido a este. Muy hermoso. Muy bonito. Ustedes tienen una comunidad muy, pero muy bonita. Y escúcheme muy bien. Alabar es reconocer las cualidades de algo o de alguien. En este caso, yo tengo que reconocer las cualidades de quién? De Dios. Dios, eres santo, eres bueno, te alabo, te bendigo, te glorifico. Decirle al Señor las palabras más lindas y más dulces que salgan del corazón. Pero no nos podemos quedar siempre allá, arriba, en alabanza, en el júbilo. Tengo que bajarme. Por eso el tercer paso de la dimicatio es la adoración. Que es más o menos lo que ustedes hicieron esta mañana aquí. Esta mañana ustedes hicieron la dimicatio. Iniciaron con una oración de perdón, después alabaron, aplaudieron, júbilo, y después adorar al Señor. Estos son los primeros tres pasos de la dimicatio. Adorar al Señor a través de una canción buscar el rostro del Señor. Después de que yo tenga un encuentro íntimo y personal con Dios, después de que yo sane interiormente, personalmente, a través del perdón, dejándome tocar por Dios, a través de la alabanza y de la adoración, entonces ya yo actúo externamente. ¿Y cómo actúo externamente? Entonces yo ya encuentro y busco mi problema. ¿Cuál es el problema que usted está viviendo? Yo no lo sé. Tal vez no tiene empleo, tal vez la bancarrota llegó a su vida, la ruina, tal vez la enfermedad está en algún familiar, tal vez la droga, el alcoholismo, diría la pornografía, llegó a su familia y usted no sabe qué hacer. Una persona, un hijo suyo, está extremadamente mal, rebelde, blasfema, pelea, insulta, ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que traer una silla y ponerla frente a donde usted está orando y usted tiene que traer a esa persona, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a ese familiar o esa situación y sentarlo o ponerlo sobre esa silla. Esto pareciera una locura, así como parecía una locura que Jesucristo estuviera hablando con una higuera, que nunca jamás nadie coma fruto de ti, y entonces usted tiene que sentar a esa persona ahí en esa silla y hacer como si usted le estuviera imponiendo manos y empezar a reprender ese problema como si ese problema fuera un demonio. Escúcheme muy bien, reprendiendo ese alcoholismo, esa drogadicción, esa atadura y ordenándole que suelte a ese hijo, a esa hija, a esa persona que está atada, ligada, encadenada y enferma. ¿Cómo lo tiene que hacer usted? Pues sencillo, a través de la fe. Lo sienta, como se llame, le impone las manos, espiritualmente hablando y le dice, te ordeno, demonio del alcoholismo, que sueltes a mi hijo en este momento y te vas sin poder y autoridad a los pies de Cristo. Esto es lo que usted tiene que hacer. Haga esa oración, diez minuticos diarios, cinco minutos diarios, pida perdón, alabe al Señor, adora al Señor, reprenda ese problema, esa enfermedad y el quinto paso del animicatio es séllese con la sangre de Cristo. Séllese con la sangre de Cristo. Después de que salga usted de esa oración, de ese combate, de esa guerra, usted séllese con la sangre de Cristo. Yo tengo unos testimonios, mis hermanos y mis hermanas, tan impresionantes de conversiones, gracias al animicatio, que le voy a contar uno, le voy a contar uno. Mi hermano, Adrián Moncada Ballesteros, guardián del INPE, ingeniero civil, un hombre blasfemo, ateo, ustedes saben que yo vengo de cuna protestante, mi papá abandonó mi familia, yo caí en la droga, muchos años y mi familia, una familia disfuncional y mis hermanos renegaron contra Dios en el ateísmo. Mi hermano se declaraba ateo. Después Dios tuvo misericordia de mí, entré al camino del Señor, a la iglesia, como religioso, a una comunidad de la cual soy sacerdote, pero cuando yo volteé a mi familia, mi familia estaba absolutamente destruida y empezamos a orar esta oración por mi familia, pidiéndole al Señor que sanara toda herida, que rompiera todo aquello que los tenía atados y fueron uno por uno cayendo a los pies del Señor, pero este hombre, un corazón duro, me llamaba y me insultaba y no repito lo que me decía porque me da pena, pero me decía, ¿y usted qué hace metido allá perdiendo el tiempo y robando a la gente, aprovechándose de los demás, regando el veneno de su Dios por el mundo, cosas así me decía. Una vez yo estaba en Estados Unidos y me llamó y me dijo, hermano, yo quiero verlo, usted lleva muchos años lejos y quiero verlo. Yo le dije, hermanito, usted sabe que yo estoy de misionero, estoy en Estados Unidos, si quiere venirse, venga. Me dijo, pues me suena la idea, ¿a dónde tengo que llegar? Le dije yo, si llega a tal fecha a Nueva York o a tal fecha a Chicago o a tal fecha ya estoy en Los Ángeles. Entonces me dijo, no, yo quiero conocer Nueva York y viajó a Nueva York. Llegó allá, llegó de turista con sus gafas negras corriendo mientras yo predicaba, él paseaba todo el día. Entonces, cuando nos trasladamos para California, yo le dije lo siguiente, hermano, la mentalidad de las personas de aquí de Nueva York es muy abierta, pero los de California son un poco más reducidos, es un poco más pueblo. Entonces, yo sí le pido el favor, lo que usted hizo en Nueva York que no se los cuento, no lo vaya a hacer allá, que me hace cerrar muchas puertas, mi hermano. Me dijo, no se preocupe que yo no vine a hacerle daño y entonces, yo siempre llevo una librería, rosarios, libros para vender y sostener la obra. En Nicaragua tengo 450 niños, en un comedor infantil, 60 ancianos en un ancianato y entonces llevamos esto para sostener esta obra y entonces mi hermano se quedaba siempre en la librería. los ateos se la dan de muy humanos y entonces mi hermano se la daba de muy humanos, de preocuparse mucho por la gente y entonces estaban bajando una señora de un carro totalmente parapléjica, totalmente parapléjica. Mi hermano fue, la ayudó a bajar, la pusieron ahí adelante, él se volvió atrás. Al volverse atrás, se quedaba ya escuchando en su celular, no quería buscar del Señor, estaba contento porque estaba conociendo muchos pueblos por California, pero empezamos a orar y a pedirle al Señor que derramara su gloria, su presencia y en la oración Dios empezó a hacer milagros, 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 sanaciones y una de las tantas sanaciones es que esta señora empezó, sus huesos empezaron a sonar como maíz pira, era impresionante como sonaba pa, 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 entonces todo el mundo se asustó y puso como su mirada hacia donde estaba la señora, y la señora se levantó, se levantó 22 años sin caminar y se levantó de aquella silla de aquella camilla aquella silla que llevaba y esa señora levantaba esa camilla y corría para un lado y corría para otro y entonces mi hermano que la había visto bajar del carro se dejó venir y empezó a ver y a ver y a ver y yo seguí orando y yo lo veía él que cada vez estaba más cerca y que cada vez estaba más cerca una curiosidad impresionante a ver que estaba pasando ahí bueno yo me distraje seguí orando por la gente y cuando lo volteaban a él estaba digo yo bajo la unción del moco estaba arrodillado sudando y eso apenas era impresionante y entonces mi hermano estaba llorando llorando yo me le fui encima y empecé a orarle al señor y empecé a unquilo en el nombre del señor y Dios tocó la vida de mi hermano tanto escúcheme muy bien tanto que mi hermano hoy hoy está estudiando hoy estudiando en la escuela diaconal de la arquidiócesis de Bogotá y dentro de tres años tenemos un diácono permanente dentro de la iglesia católica aleluya un diácono de un blasfemo Dios quiere sacar un diácono entonces mi hermano y mi hermana usted que está aquí que tiene su problema su dificultad hágala limicatio entre a su oratorio pida perdón alabe al señor adore al señor ponga una silla digo yo imagínese a su familiar y ore le reprenda eso que tiene su familiar séllese séllelo con la sangre de Cristo y vuelva a seguir su vida hágalo por 10 minutos 5 minutos diarios y usted se va a acordar de mí el poder tan impresionante que tiene este tipo de oración pero antes de buscar la sanación del otro yo tengo que entrar en mí mismo y buscar la sanación de mi corazón amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo chegou a decir nos haker el Padre el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de los amigos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Padre Gracias.